Es hasta las 10 en punto, ¿verdad? Félix es el que sabe, papi, Félix. Se le van a caer los pantalones, Félix. No sé qué viene. 10, 9, 8, 7, 6. ¡Opa! ¡Ale, Julián! ¡Ale, Julián! ¡Y un chingo, mena! ¡Estamos celebrando ahí el Día de Padre! ¡Mira, dale, Julián! ¡Mira cómo baila Julián! ¡Dale, Julián! ¡Ahí está, Julián! ¡Mira qué lindo, Julián! ¡Bueno, señores, señores! ¡Está bailando, Julián! ¡Óyeme! ¡Toma, maestro! Señoras y señores, ya estamos listos para el sorteo de los 22.222. Quiero saludar antes a nuestro presidente José Cancela. Muchas felicidades, Cancela. Sabemos que eres un excelente padre. Hubiéramos querido que estuvieras aquí con nosotros, no pudo ser, pero muchas felicidades, Cancela, donde quiera que estés. Pero ya estamos listos para hacer la llamada por los 22.222 dólares con 22 centavos. ¡Ay, ay, ay, ay! En este momento hay registrados 220.000 personas, 220.087 personas registradas. Estamos preparados arriba en producción. ahora le van a dar un clic a Escoge Ganador. La persona que salga va a aparecer el nombre abajo. Usted está pendiente que lo vamos a llamar. Este es el momento. 3, 2, 1, ¡ya! Ay, 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 ¡qué tensión! ¡Ay! ¡Qué tensión! Usted sabe que... Usted sabe que... que ha entrado tanta y tanta gente. ¡Wow! Ahorita se fue en loading. Sí. Entró tanta y tanta gente. Entraron más de... 20.000 personas a la misma vez. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, señor. Exacto. Ya se acabó el sorteo. Estamos esperando. 22.222 dólares, señoras y señores. La persona que vamos a llamar en este momento. El nombre que salga ahí es de la persona ganadora. La ganadora y la vamos a estar llamando. Pendiente todo el mundo, señoras y señores. Pendiente todo el mundo. 220.087 personas que tienen posibilidades, señores y señores. Vamos a ver. Ay, ay. Hoy es el Día de Padres. Usted recibir una... una llamada mía. Que usted es el ganador de los 22.222 dólares, señoras y señores. Ay, ay, ay. Hay 220.087 personas conectadas. Ay, ay, ay. Le vamos a dar unos segunditos porque acaban de darle finalizar al sorteo y entonces ahora sí que van a cerrar la... La votación. La votación. Vuelvelo. Las inscripciones. Las inscripciones. Esto va a estar, señoras y señores. Alguien en Puerto Rico, en este momento, hoy Día de Padres, hoy Día de Padres, alguien se va a llevar 20... Ahí está. 22.000... Ahí está el nombre. María E. Cuberthier. María E. Cuberthier. María E. Cuberthier. Quique. Quique. Ajá. María E. Cuberthier. Vamos a llamar a María E. Cuberthier ahora mismo. Vamos a llamar a María. Verificando de qué pueblo es. De qué pueblo es María. María E. Cuberthier. Dice Carolina, inscrita con Carolina. Con Carolina. Sí. Está inscrita con Carolina. Porque Puerto Rico gana. ¡Sí! 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 ¡Se lo llevó María E. Cuberthier! ¡Te lo llevaste, María! ¡Qué dinero! ¡María! ¡Muchos premios! ¡María! Te acabas de llevar 22.222 dólares. ...con cursos, modelos hermosas y ganas. María, ¿con quién tú estás ahí? ¡Con quién tú estás! ¿Con quién tú estás? ¡Ah! ¿Estás contenta? ¡Con el café no hay! ¿Qué? Ábrale, pregúntale. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? María, tú eres de Carolina. Sí, yo vivo aquí en Country Club. María, te acabas de llevar el 22.222 dólares. ¡Vale! María, María, mañana quiero que venga el programa con nosotros, María. ¡Felicidades, María! Dios te bendiga. ¡Eso! Se fueron los 22.222 dólares. María es convertible de Carolina, se llevó a los 22.222 dólares. ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María! ¡Eco Vendier! ¡Felicidades, María! ¡Eco Vendier! ¡Felicidades, María! ¡Eco Vendier! ¡Gracias!